¡Viernes 25! ¡Señoras, señores! ¡Por fin es viernes 25 de septiembre! ¡Se nos está acabando, eh! ¡Se nos está acabando ya este mes número 9! ¡Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivor! ¡Yo soy Wilmado Ponce! ¡Gracias de sus viernes! ¡Muy querido señor! ¡Llevo a hablarte! ¿Cómo estás, mi querido Marito? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Hoy es viernes de disfrutar, viernes de gozar. Viernes de que muchos dicen hoy toca. No sé si tocará, pero va a tocar. ¡Muy bueno! Allá los cuatro horas el señor Tomás, que hoy se viene con toda la actitud. Como así, después de que ayer anduvo muy dormido por eso de las meditaciones de Katy y Loviano, ya, mira, ya despertó. Gracias a Dios el Tomás. Mi querido Lito, viernes. Hoy está a todo el programa, señoras y señores. No se vayan porque vamos a practicar un poquito de los rock, de los discos más vendidos. Y vamos a practicar, pues este viernes se toca, Lito. Es viernes de sexo, mi hermano. Vamos a practicar de los mitos del sexo. Así es. Algunos mitos, algunos mitos para que usted no se vaya y se quede con nosotros. Pero antes, rápidamente, Lito, recordarles que hoy tenemos, como siempre, live. Live en punto de las nueve de la noche. Pero hoy tenemos una bohemiada. Hoy toca bohemiada, Lito, y va a estar a todo. ¡Va a estar buena! Tú estuviste antier en las pruebas de sonido, ya te viste un quemón como de qué va. Y andabas ahí con que, a ver, a ver, a ver, súbele el acordeón. A ver. Échale, acordeón, mira. Échale, échale. Ponte el sombrero más de lado. Échale, échale. Como que lo veo un poquito de, póntelo más de lado. Póntelo más de lado. Entonces va a estar bastante bueno porque es música regional del norte. Este grupo fantástico. Es un dúo, es un dúo. Un dúo. Y va a estar muy bueno porque tocan esas cancioncitas. ¿Cómo baila que te gustó cuando hicieron la prueba de sonido? Es que hubo varias. ¿De la AMS? Ah, ¿de la AMS? La de, la de, pues esa, está padre. Es que mira, la verdad soy pésimo, soy pésimo para los títulos de las canciones. Pero, por ejemplo, la de Eso y Más, que es, creo que se llama Eso y Más. ¿Cómo va, cómo va? Es encontrar en los ríos, los mares, los valles. Por ir de encontrar. Claro, claro, claro. Sí, bueno. Esa, esa, esa. Esa va a estar muy bueno. O sea, más o menos canciones así como ese tipo, que son baladas románticas, pero gruperas. Hablamos de la AMS, la Arrolladora, del Rey del Jaripeo, Pepe Aguilar, etcétera, etcétera. Vayan haciendo ahí su, su petición. Digo, ¿no? Se puede. Y acá al rato tengan su listita. Algunas se van a poder, otras no por el tiempo. Pero vamos a poder hacer muy bien. A ver, acordeón. Eso me emociona bastante. Hombre. No, fíjate, ya nos faltaba, ¿eh? Hemos tenido, hemos tenido guitarra. Sí. Habíamos tenido piano. Exacto. Ya nos faltaba un, un live con acordeón, ¿no? Exactamente, ya acordeón, guitarra, buen acompañamiento. Me gusta, me gusta la idea. Y qué padre, creo que la gente va a estar emocionada. Por ahí nuestra amiga Verónica, si no me recuerdo si se llama. Verónica, te quiero decir. También luego ahí a cada rato está al pendiente de nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Gracias, de verdad, por estarnos siguiendo. Sí, sí, bueno. Ahorita te digo bien el nombre. Verónica, Verónica Campos y toda la gente que nos sigue, señor Duarte, pues que no se lo pierdan, va a estar padrísimo hoy. Duo Norte, se llama este, este dúo, pero que en la redundancia, Duo Norte, desde Monterrey, Nuevo León, y Norte. Desde la ciudad del Cerro de la Silla, señores y señores, unidos con la ciudad gris y metálica para todo el planeta. Así que va a estar padrísimo al ratito. Al ratito prácticamente, en un par de horitas, señores del arte, y vamos a estar ahí. Yo mañana sí voy a amanecer crudo, porque hoy me voy a echar unos clapeos. Ah, bueno, pues está bien, está bien. Se vale, ¿por qué no? Es viernes. Se vale y se vale muy bien. Es viernes. Oye, el encuentro. Hoy toca, hoy toca, señor Duarte. Hoy toca, hoy toca, hoy toca, y pues el nombre de nuestra querida amiga. Ah, yo te dije, Verónica Campos. Ah, bueno, oye, sí. Sí, muy bien. Oye, Lito, antes de que entremos al tema de sexo, mi hermano, platicarte de la venta mundial de discos. Ya ves que ahorita entramos ahí, Tomasito nos puso ahí uno muy bueno de Taylor Straits. A ver cómo andamos en eso de la venta de discos, pero tenemos a los 10 artistas de rock, señoras y señores, bueno, también bandas, por supuesto, y solistas, que han vendido más de un disco en el mundo. ¡Híjole! Bien. Muchos número uno, muchos número uno, señor Duarte, desde su operación en el mercado hasta el cierre, pues, del año inmediato 2015, 2016, todavía se hizo este cierre, y cabe resaltar que, bueno, no existe un conteo oficial. Esto es imparcial, pues, porque se basa específicamente en las ventas, señor Duarte, en las ventas de cada país. Tú puedes ser primer lugar en México, pero a lo mejor eres segundo lugar en Guatemala, ¿no? Entonces, por eso te digo que no es, es muy subjetivo. Pero, sin embargo, bueno, han estado, han estado vendiendo una brutalidad de discos, vamos a decir, el número de discos, señor Duarte, y, pues, si quieres, vamos de qué, de más a menos, ¿no? Del 10 al número uno. Del 10 al uno, vamos, este, mejor dicho, perdón, en este caso, de menos a más, porque vamos a empezar, sí, con el top 10, pero con el que menos discos ha vendido en ese top 10, señor Duarte. Exacto. Y este es el grupo Aerosmith, Aerosmith, grupo norteamericano, señor Delarte, que estuvo muy activo desde 1973, hace 47 años, hasta 2015, 2012, perdón. 2012. 2012. Bueno, el corte, en ese momento, mi crío Lito, de 1973 a 2012, habían vendido 150 millones de discos. ¡Guau! No, la verdad es que... De todos modos es extraordinario, ¿no? Imagínate, 150 millones de discos. Exactamente, ¿no? Un trancasísimo este grupo, y, pues, Aerosmith, que siempre dio muy buena música, ¿no? Sobre todo, aquí en México se posicionó muy bien, tuvo mucha fanaticada, y, bueno, no solamente en México, a nivel mundial, ¿no? Exactamente. ¿A quién tenemos en el punto número 9, señor Delarte? En el lugar número 9, tenemos a la banda irlandesa, que se hace llamar YouTube. De 1980 al 2009, que estuvieron muy activos, ellos vendieron en este periodo de tiempo, 150 millones, igual que Aerosmith, pero fueron 150 millones de discos vendidos con esta agrupación llamada YouTube. ¿A ti te gusta YouTube? El vocalista es bono, ¿no? Si no me equivoco. Bono, bono. YouTube me gusta, la verdad, yo sé que mucha gente dice, ¿cómo puede ser? Este, sí me gusta, pero no mucho que digamos. Se me gustan dos, tres canciones. Dos, tres canciones. O sea, sí te gusta, pero poco. Sí. Sí, digo, no es así de mis favoritos. No es de mis favoritos. No. Ok. Oye, en el puesto número 8, señor Delarte, tenemos a los Eagles, las águilas. Eagles, famosísimo por el Hotel California, ya sabes. Ellos de 1972 al 2009, igual, habían vendido 150 millones de discos, lo cual también es extraordinario. Es mucho. Exactamente. Oye, en el número 7, la posición número 7, no podría hacer falta, la mejor banda del rock del mundo mundial del universo universal. Hombre, sí, ya saben de quién hablo. Hombre, hablo de Queen, la gran banda de Queen. Los mejores. Los mejores. Sí, para mí, para mí, ¿no? Hablando de este modo. Sí, claro, los mejores. Queen es de las mejores bandas para mí. Obviamente con su reina, Freddie Mercury, ¿no? Dios salve la reina. Entonces, pues la verdad, Queen, esta agrupación de Reino Unido, que de un periodo que fue de 1973 al 2009, vendieron, igual, 150 millones de discos. Esto, pues, estamos contando los discos. Falta, imagínate, contar las reproducciones en las diferentes plataformas ya ahora, ¿no? O sea, en Spotify, YouTube, Apple, etcétera. Todo ese tipo de plataformas que están disponibles, híjole, de sumas y son muchísimas. Por supuesto, por supuesto. Oye, Lito, va muy parejitos ahí. Fíjate que hasta este número 6 es cuando ya empieza un poquito a despegar. Está ACDC, este grupo es australiano. Igual, de 1975 al 2008, vendieron un poquito más de 150 millones. Ahí se empieza ya a despegar. Entonces, empezamos a ver ahí cómo empieza ya. Ahorita vamos a llegar ya a números más altos, ¿eh? A partir del número 5, el top 5. Bueno, el número 5, como bien lo mencionas, otra gran banda de Reino Unido, The Rolling Stones, que vendió más de 200 millones de discos. Más de 200 millones de discos. Una banda emblemática del rock. Pues, bueno, sigue, además, siguen dando conciertos y siguen llenándolos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y el no menos agraciado, señor del arte. Y fíjate, este corte de Pink Floyd es de 1967 a 1996. Estoy seguro que estas cifras se quedan cortas. Pink Floyd, que es una banda extraordinaria. ¿Te has fijado que la mayoría son del Reino Unido? Sí. Las mejores bandas. Eso yo te lo dije una vez y tú no me creíste. ¿Quién se cayó? ¿Todo bien? Ah, todo está bien. No te preocupes. Aquí pasan cosas así. Estás como en el chocolate show, ¿no? Ah, sí. De aquí pasan cosas extrañas, pero no pasa nada. En el plano desconocido. Oye, amigo. No, te decía que las mejores bandas son de ensayo del Reino Unido. Fíjate. Ahorita dentro del top five, los mejores cinco, todas son del Reino Unido, excepto un single, un solista, que vamos a mencionar quién es. Pero todas son del Reino Unido. Queen es del Reino Unido. The Rolling Stones son del Reino Unido. Pink Floyd son del Reino Unido. Led Zeppelin son del Reino Unido. Por supuesto, los Beatles son del Reino Unido. Es lo que yo te digo, mi hermano. Exactamente. Las mejores bandas. Pero ahí están. Pink Floyd, señoras y señores, 250 millones de discos vendidos. Guau. Y también del Reino Unido, como bien lo mencionabas. En tercer lugar están nuestros amigos del Reino Unido también. La gran banda llamada Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Que de 1969, el año en el que tú naciste, mi queo marito, a 1980, o sea, estamos hablando de casi más de 21 años de carrera, si no me equivoco, o 21 si es que es exacto, en ese lapso vendieron 300 millones de discos. 300 millones de discos. Guau. Imagínate nada más. Genial. Llegamos al puesto número dos, señoras y señores. Por supuesto, tenían que ser ahí un solista. Fíjate. Un solista que se aviente ahí, un quien vive con todas estas bandas. El único que figura en esta top five norteamericana, el señor Elvis Presley. Claro. Elvis Presley, que la verdad es que fue un fenómeno microlito, el rey del rock, le dicen, así lo nombran. Y esta venta de discos figura de 1956 al 2010. Y ha vendido un aproximado de 600 millones de discos. Imagínate las regalías. Esas son de las pocas regalías fuertes que siguen sonando en la caja. La caja registradora sigue. No sé quién tenga, a lo mejor su hija. No sé quién tenga las regalías. Pero con eso viven. Claro. Con eso viven y como patrones. Exactamente. Con las regalías. Gente, de lo que hizo, las regalías de lo que hizo tu abuelo. O sea. Sigues viviendo. Y vives millonariamente sin broncas. ¿De qué vives? De lo que hizo mi abuelo. Exacto, exacto. Todo huevón, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y en la posición número uno, en la posición número uno, tenemos a el cuarteto de Liverpool. También de Reino Unido. De Beatles. Exactamente. De Beatles que de 1963 a 1970 vendieron más de 600 millones de discos. Más de 600 millones. Oye, ¿influirá mucho el tema de la época de que solamente era el disco en el cual se podían, ponían las canciones? Yo creo que sí tiene mucho que ver el grupo, Miquelito. Estos amigos eran extraordinarios. La verdad que no tienen malas canciones, en serio. Exacto. No tienen malas canciones. Eran buenísimos. Tú te puedes escuchar a los Beatles y tienes para escuchar cuatro horas de música sin broncas. y te la pasas muy bien y todas las rolas son extraordinarias. Por supuesto que tienen unas que son unos trancasísimos, ¿no? Exactamente. Pero son muy buenos. A mí me gustan los Beatles. Me gustan mucho los Beatles y se me hacen insuperables, la verdad. Pues bueno, ahí está. Mira la canción número uno. Exactamente. Y dime a alguien que haya vendido más de 600 millones de copias. Bueno, actualmente no lo sé. No tengo idea. No tiene nadie, Miquelito. No sé, no tengo idea. O sea, tal vez puede que sí haya alguien, ¿no? O no. Bueno, no sé. Maluma. No sé, porque son muchísimas. Es que ahora ya no se cuenta por el tema. Por el tema de la época ya muchos ni siquiera compran discos. Ya se van a las reproducciones, ¿no? Y por ejemplo, en reproducciones, por ejemplo, creo que de las más sonadas está este... Déjame abrir. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias con una canción, por decirlo así, que tiene más de dos mil millones de reproducciones. O sea, es una cosa... Bueno, ese es el acumulado, ¿no? A ver, déjame ver a los Beatles en Spotify. A ver cómo están. A ver, déjale un lente. Yo mientras busco en... Mira, date este quemón. Los Beatles tienen 23 millones de oyentes al mes en Spotify. 23 millones de oyentes. Siguen siendo un punch. Siguen siendo un punch verdaderamente. Y canciones, por ejemplo, como Here Comes the Sun, que es extraordinaria, ha sido reproducida 526 millones de veces. ¿A quién me decías? ¿A Enrique Iglesias con cuántas? Enrique Iglesias, a ver, búscalo. Con 26. No le llegan, milito. Ahora, es que me fui a YouTube. 256 millones de reproducciones. Nada más esta canción de Here Comes the Sun. A ver, pónale, Tomás. A ver si la puede poner, Tomás. Venga, Tomás. Venga, Tomás. Es extraordinaria esa rola. Es buenísima. Bueno, esa, esa tiene... Está como la número uno, ¿eh? En Spotify. Luego está, en segundo lugar, está la de Come Together. Come Together tiene 339 millones 694 mil 876 reproducciones. A ver, la que yo te decía, bueno, es buenísima esa canción. Digo, no estoy comparando nada, mucho menos, ¿eh? Nada más estamos viendo el tema de números. Estamos viendo los vídeos, ¿no? Sí, exactamente, los vídeos, pero por el tema de la comparativa de números, por ejemplo, este, la canción que yo te mencionaba, de Enrique Iglesias, que es la de Bailando, un feed ahí con ese mer bueno y gente de zona. Y ellos tienen 2906 millones 371 mil 471 vistas o reproducciones en YouTube. O sea, si es un trancasazo, ¿no? O sea, en YouTube, yo por eso me fui a YouTube. Pero me estás hablando de 2 mil millones de reproducciones. Sí, ahí está, mira. A ver si lo puedes ver. No creo que se pueda ver ahí. No, 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 no lo veo, pero te creo ahorita, pero digo, se me hace extraordinario. Es un número impresionante. Sí. No sé si puedes verlo ahí. Sí. Y bueno, el caso igual de YouTube es que, digo, sí te lo puedo creer porque, pues, es la gente que, si está de moda la rola, se mete la chavita y la escucha 3 veces al día y el otro día la escucha 10 veces al día. Y sí, por supuesto, que se hace exponencial a la reproducción. ¿Cómo se llama esa canción que me dijiste de The Beatles? ¿Cuál es? La que pusiste de número 1. La número 1 se llama Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Aquí está. Vamos a ver si es que tiene varias. Es que es de las cosas. Por ejemplo, aquí estoy viendo yo el canal oficial de los Beatles. Está bien. Sí, yo aquí estoy viendo. Yo aquí estoy viendo a alguien que subió una. Bueno, según se supone que es, dice The Beatles. Ahí dice el canal. No es el canal oficial, ¿o sí? No, no, me imagino que no. O sea, me meto ahí al canal. ¿Cuántos suscriptores tiene? Bueno, a ver, déjame ver. Ah, no, tiene sus suscriptores. Tiene 4.78 millones. Entonces, yo creo que sí es el, es el, es el, es el oficial. Y esta canción en YouTube, en YouTube, hablando en YouTube, tiene 33 millones de vistas, esta canción. O sea, en YouTube, o sea, por eso sería muy difícil encontrar una media, pero por el tema de los discos, en discos sí, no hay quien haya vendido. Yo creo, esa cantidad de más de 600 millones de discos en un periodo de 1963 a 1970. Estamos hablando de, de 7 años, mi querido Marito. O sea, en 7 años se vendieron más de 600 millones de discos en 7 años. Este. Es tremendo. Esas son cifras, te digo, extraordinarias, Nito. Pero lo que yo te quería decir, en el caso, por ejemplo, de Spotify, que se me hace igual 23 millones de oyentes al mes. Se me hace un número extraordinario. No toda la gente escucha a los Beatles. Los chavos ya no escuchan a los Beatles. Tú, dile ahorita a un chavo, un millennial, oye, los Beatles. Sí, seguramente sí lo han oído, sí lo escuchan, sí lo conocen, pues, de nombre. Pero así que te diga, ay, ¿le gustan a los chavos los Beatles? No, eh. Esto es de una generación más, este, de mí para atrás. A lo mejor tú, porque estás en la radio, porque tú te gusta la música. Pero no es normal, eh, que chavos de 30 años para abajo, escuchen a los Beatles. En serio. Sí, no, no. De hecho, hay, hay un, este, en internet, en algún momento vi, así que le llegaban y le preguntaban a algunos chavos, oye, ponte estos audífonos. Ponían las más, las canciones de Beatles más famosas. ¿Sabes quién es? Y, no, nunca las he escuchado, ¿no? Fíjate. No, pues, no, 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 y así dices, bueno, está bien, es que también depende, ¿no? Sí. Hay gente que sí, yo digo que hay chavitos que sí les siguen usando el tema de Beatles, de Queen, el rock clásico, el rock que quedó para la historia. Exactamente, a lo mejor si les gusta el rock, o porque el papá lo escuchaba, o que tienen un tío que escuchaba, y ese tipo de cosas. Sí, pero que un chavo así solito, de repente, oye, los Beatles, pues no, no los van a conocer, no los van a conocer. No, 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 no queremos hacer el tema de que hay chavos que no les gusta la música, porque tienen que, los que estudian música, pues sí los conocen. Entonces, el Chiquilín, que es más chico que nosotros, el Chiquilín tiene 23 años, creo, o 24, no sé cuántos años tiene. Sí, sí. Y él, por su carrera, obviamente, sí conoce a muchos grupos. Claro, claro. O sea, sí hay chavos de 30 para abajo, pero no muchos, hay pocos, ¿no? Claro. Ahí está, mi querido marito, pues ahí está. Te digo, aquí el concepto que nosotros dimos, aquí abajo dice la información, que el concepto que nosotros dimos de los más de 200 millones, de los 300 millones de discos vendidos, el concepto que se da, incluye álbumes, incluye LPs, incluye cintas, y también incluye discos compactos. Entonces, de todo eso, es lo que se venían. Pues buen dato. Muy bien, mi querido. Oigan, pues vamos a entrar al tema de sexo, señor del arte, porque hoy te toca, mi hermano. Hoy toca, a mí no, pero pues a los que les toque. Qué bueno. A lo que les toque. Sí, sí. A lo que les toca. Oigan, nueve mitos sobre sexualidad, señoras y señores. Aquí vamos a platicar rápidamente de nueve mitos que son muy comunes sobre la sexualidad. Hay muchísimas ideas erróneas sobre las relaciones sexuales, pero precisamente para ello lo traemos aquí a los sobrevivientes. El punto número uno, señor, lo del arte. ¿Existe una edad adecuada para perder la virginidad? Sí. Este es un uso de la opinión pública, mi querido. Todo el tiempo se está hablando siempre que qué edad es la correcta. Y es uno de los mitos, precisamente, que todavía preocupa a la población, sobre todo a los más jóvenes, por supuesto. Y no es un mito, señor Lito, solo porque no exista una edad límite para empezar a mantener relaciones sexuales, sino porque el concepto de la virginidad es erróneo en sí mismo. Y ahí te va porque, ¿se es virgen si se ha tenido sexo oral, pero no se ha tenido penetración? Por ejemplo, esa es una pregunta que yo le hago al señor Lito. Yo creo que la virginidad... ¿Te has dado cuenta que tú tuviste sexo oral? Y casi de todo, ¿no? Nada más que no hubo el famoso coito, no hubo penetración. Ahí te pregunto, ¿serías virgen? ¿Cómo te considerarías tú? Yo creo que ya no, porque en sí la virginidad no solamente habla del tema de una penetración o así, sino de la pureza de la persona en sí, ¿no? Por eso te digo que es subjetivo, porque entonces, en ese caso, pues todas las mujeres que son lesbianas, pues todas serían vírgenes. Claro. Porque no han sido penetradas, precisamente, ¿no? Entonces... Bueno, bueno, es que también esa afirmación es un poco errónea, ¿no? Porque hay también algún tipo de juguetes que lo utilizan, que también, o sea, si puede haber... Pudiera ser, sí. En el estricto, pues, el artículo toca el estricto pensando que no hubiera habido penetración. Pero que sí tú tienes una práctica sexual como la que estamos diciendo, ¿no? Este, tocaciones y besos y caricias y todo eso, pues bueno, ya no eres virgen, ¿no? Entonces, en eso es en lo que se basa. Y según esa regla, te digo, muchas mujeres lesbienas serán vírgenes toda su vida. Y este es un concepto muy problemático que viene de otros mitos, como el de concebir el sexo solo como penetración o, precisamente, por la desinformación sobre la anatomía del himen. Ahí hablando específicamente de la mujer, ¿no? Exactamente. En el caso del hombre igual, pues, ¿cuándo ya no eres virgen? En el momento igual que tú tienes una relación con una mujer, o en el momento que tú también ya te tocas, etcétera. Entonces, pues, también es subjetivo, ¿no? En el momento en que tú te empiezas a jugar con tu amigo, ¿no? Punto número dos, señor León de Arde. El sexo tiene que ser espontáneo, espontáneo, perdón. El sexo tiene que ser espontáneo. Mira, es muy común pensar que las relaciones tienen que surgir cuando no la aplicamos a otras actividades de nuestra vida. No comemos solo cuando tenemos hambre o dormimos solamente cuando tenemos sueño. Aquí, pues, el tema es el problema de pensar si sobre el sexo es que debe de buscarse o no debe de buscarse un hueco en nuestro día para poder tener una relación sexual. Mira, puede verse algo relajado, algo que nunca encontramos en el momento, pero tener momentos concretos para relacionarse sexualmente con algún otro individuo puede ser excitante. O sea, se refiere mucho a los rapidines, ¿no? O sea, que ahí de repente, ay, te llevo mi pareja, órale, pues aquí, ¿no? Pues órale, va, ¿no? Obviamente sienten como esa adrenalina, sienten ese momento excitante. Además, al hablar sobre cuándo tenemos sexo, estamos incluyendo un componente de consentimiento explícito que, por desgracia, no siempre está presente. Entonces, hay veces que hay hombres o parejas que se reprimen y dicen, no, aguántate, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí, no? Como en medio de la plaza, ¿no? La gente lo está viendo, ¿no? Pues dale, ¿no? Pues no. En fin, hay momentos, hay momentos que pueden ser excitantes para muchos. Digo, no necesariamente tiene que ser espontáneo, ¿no? Ahora sí que es cuando usted lo piense y lo diga, ¿no? Muy bien. Punto número tres, señores. Los hombres tienen más deseo que las mujeres. Ok. La biología, señor Delgarte, es solo uno de los factores que influyen en nuestra sexualidad. Es cierto que la testosterona puede incrementar el deseo sexual, pero no olvidemos que todos los seres humanos tenemos testosterona y estrógenos. También usted, señora, que me está viendo. También usted, señorita. Entonces, digo, son proporciones variables, por supuesto, pero todos tenemos. Así que este mito, señor Delgarte, está muy influido por los roles sociales que se esperan en función del género. Así, la promiscuidad está mal vista en las mujeres, mientras que el de los hombres espera que siempre estemos dispuestos. Pero es un mito, señor Delgarte, porque las mujeres también tienen deseo sexual. Así es, sí. Otro mito, los afrodisacos aumentan el deseo sexual. Bueno, al día de hoy se ha encontrado, no se ha encontrado, perdón, ninguna sustancia que pueda afirmar que incrementa directamente el deseo sexual. ¿Cómo? Pues muchos tés que comete los huevos de caguama, que echale sangre de toro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Todo este tipo de tonterías que luego muchos humanos creen, hay sustancias que pues desinhiben, ¿sí? Como el alcohol, el alcohol nos desinhibe bastante. O también algún otro tipo de drogas que nos llegan a desinhiber, pero que después perjudican mucho a la salud y también a la respuesta sexual. No siempre el tomar mucho o el que dices, no, pues para aguantarme bien tus dos, tres chelas y ya te picaste y te vas con el cartón y te pones medio happy. Al momento de tener una relación ya no vas a poder, sí, no vas a poder, no vas a poder hacerlo. Hay otros elementos que pueden favorecer la circulación y mejorar la respuesta sexual, pero sí no aumentará el deseo necesariamente. Por lo general, las personas que consumen alimentos y sustancias, supuestamente afrodisíacas, pueden experimentar mayor deseo por efecto placebo. O sea, tipo de que por tu forma de pensar, o sea, porque tú crees que esto te va a causar mayor efecto, tú ya lo vas a hacer y tal vez te funcione, pero estás preparado mentalmente. Es como un placebo que te dan ahí como un dulcecito ahí, un chochito y que crees que ya te va a hacer, ¿no? Lo mejor y lo recomendable, si quieren tener, que ayuda mucho la circulación, es comer frutas y verduras, aunque no lo crean. Investigan qué tipo de verduras son las que de verdad les dan mayor fluidez sanguínea. Ok, muy bien. Punto número 5, señor Dolarte, el siguiente mito, amigos que nos están viendo, ¿el tamaño del pene importa? Ah, muchos dicen que no, otros dicen que sí, no lo sé. Bueno, aquí un punto importante es que la mayoría de las mujeres dicen que no. Eso es lo que dicen, pero que igual que comenten, comenten sin miedo, hombre, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, la eterna pregunta, señores, el hecho de que un pene mide más o menos centímetros más, centímetros menos, no es relevante para el placer, ya que la sensibilidad de la vagina y el ano no encuentran en puntos tan profundos, no están en puntos profundos, pues, señor Dolarte, por ejemplo, en la vagina, pues la mayor sensibilidad está en el tercio, en el tercio inmediato del exterior, ¿no? Entonces, casi, casi todos los, a menos de que fuera ahí algo extraordinario, que tuvieras una minicocita, ¿no? Entonces, sí, 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 digo, entonces, ¿por qué hay personas, señor Dolarte, que se fijan tanto en el tamaño? Pues, bueno, precisamente es parte del mito, el tamaño, porque hay personas que prefieren que el pene sea grande, ¿por qué les causa mayor excitación? Es simplemente punto de excitación, ¿no? Así como hay hombres que les gustan, pues, las pompas más grandes o los gustos más grandes, entonces, es simplemente cuestión de, pues, de preferencias, ¿no? Entonces, el caso, señor Dolarte, realmente las sensaciones solo cambian si es demasiado pequeño, lo que te decía, si su miembro fuese inferior a los ocho centímetros, entonces, sí puede haber ahí una variación, ¿no? Entonces, pues, ahí está, Lito. También comenta aquí el punto que demasiado grande es igual contraproducente porque puede causar dolor a las mujeres, ¿no? Así es. Esto es como los zapatos. Medio número arriba, medio número abajo, hacen una gran diferencia. ¿O no? ¿Estuvo mal mi analógico? Pues, sí, como que no, yo lo entendí. No, 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 creo que estuvo mal. Disculpe usted, señor, que me ve. Oigan, este, no tener orgasmos durante la penetración es un problema. Ese es otro punto. Mira, este mito en parejas heterosexuales es una preocupación muy común, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las mujeres necesitan una estimulación directa de clítoris para alcanzar el orgasmo. Y durante el coito, la estimulación de este órgano, que anteriormente mencioné, llamado clítoris, suele ser indirecta. Así es que, además, es un error entre orgasmos vaginales y clitorideales. Ahí está, ahí está, clitorideales, que es la palabra, ¿verdad? El orgasmo es una respuesta fisiológica única, sea cual sea el estímulo por el que se llegue a él. O sea, es un error, es un error porque muchas veces, y yo sí lo he escuchado, ¿eh? No, es que es un orgasmo vaginal. No, es que fue un orgasmo clitorideal. No. Y tiene razón este punto, el orgasmo es el orgasmo. O sea, no importa qué te manipulaste o por cómo lo sentiste, el orgasmo es el orgasmo. Y como diría la señora de la nieto, ¿lito? Ah, el orgasmo es de quien lo trabaja. Es correcto. Así es, muy bien. La verdad es que sí es cierto. Punto número 7, señor Leo del Arte, amigos que nos están escuchando. El sexo durante la menstruación es antihigiénico. Y ahí te va, mi clitorito. El contacto con la sangre menstrual en las relaciones no es fuente de infecciones ni de enfermedades. El cuerpo puede estar algo más sensible durante el periodo, por supuesto, pero si se usan las medidas de precaución habituales, es perfectamente seguro. Incluso, señor del Arte, incluso, fíjate cómo hago énfasis. Incluso, hay personas que sienten más deseo todavía y placer durante este periodo. ¿Cómo lo ves? Órale. Bueno, pues habrá muy, habrá gente muy aventada, ¿no? Habrá gente muy... Pues, como todo, Lito, si ambos están de acuerdo. Adelante, no hay límites, no pasa nada. No pasa nada, mamá. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me parece que muchas mujeres luego se relacionan o luego dicen, mi esposo, el otro día lo encontré, pero no creo que sea. Mi esposo lo encontré la otra vez con el vecino. ¿Serán homosexuales? No, no creo. Depende de cómo se lo haya encontrado, señora. Exactamente, exactamente. Mira, esto parece muy básico, pero es un mito que aún persiste. El desconocimiento de la estimulación anal provoca miedos que sea dolorosa a que se descubra tendencias ocultas. O sea, por ejemplo, muchos todavía tienen miedo de tener este tipo de prácticas, ¿no? Cuando lo bueno que tiene es que todo el mundo puede disfrutar de ello, todo el mundo, hombres y mujeres, es especialmente frecuente entre muchos chicos cisgénero y heterosexuales tener curiosidad y deseos de llevar a cabo la penetración anal a una mujer al mismo tiempo que experimentan rechazo ante la idea de recibir estimulación anal. O sea, por ejemplo, ellos sueñan con tener relaciones anales, pero ellos no quieren tener la misma relación porque obviamente son hombres. Por la presencia de creencias homofóbicas, ya sabes de que no, 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 yo no, yo por ahí no soy despacha, ¿no? Por allá no. Pero la neta es que muchos psicólogos, y también por ahí había una psicóloga española muy famosa, que decía, hombres, hombres, disfruten ustedes por el... Ay, ya ves que ellos utilizan mucho la palabra. Ajá, sí, 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 no la digas, no la digas, no la digas. Ustedes disfruten mucho por ahí, y si van a saber lo que es, es llegar a un orgasmo pleno, y si van a tener una mayor... De hecho, hay algunos estudios que han revelado que la manipulación de la próstata, ya ves que cuando te revisan la próstata, bueno, ahora, gracias a Dios es sanguínea, bendito, ¿no? Mira, este... Bueno, es, 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 lo puede ser por sangre el antígeno, y pero... En el antígeno, sí, pero si sale ahí algo raro, entonces sí tienes que entrar al tacto. Tacto. Bueno, en el tacto, este, por ahí también dicen que la estimulación... De ahí viene, de ahí viene el doctor, primero, déjame que sea un besito, no sé usted. ¿Taní? Sí, sí, sí. Ok. Pues como que así, no sé, y listo, pues no, manches. Tantos años que lo he cuidado yo, hombre, y bueno. Bueno, viene la parte del tacto, y la estimulación de la próstata puede estimular, puede tener y puede hacer al hombre tener una mayor estimulación erótica, por decirlo así, una mayor estimulación en el momento de tener relaciones sexuales. Entonces, pues aquí lo que dices es que es un mito, o sea, si tienes, este, es un mito que el sexo no está relacionado con la habitación homosexual, es un mito, o sea, pueden disfrutar hombres y mujeres de esta estimulación. Muy bien, muy bien, último punto, señoras y señores, punto número nueve, mito número nueve. Si tú, usted, tiene pareja, ¿no debería masturbarse? Ese es un mito, señor del arte, y bueno, hay personas que se sienten traicionadas si su pareja se masturba, ya que puede provocar inseguridades del tipo, pues si lo hace es porque no está satisfecho. Si lo hace es porque no está satisfecha. O seguro está pensando en otra, por eso se toca. Pues bien, mi querido, la autoestimulación es sana, es recomendable en todas las etapas de la vida. O sea, autoexplorarse y darse placer permite conocer mejor el propio cuerpo y de esta manera disfrutar mejor de la sexualidad con o sin pareja. Estas y otras creencias, señor del arte, erróneas pueden provocar conflictos de culpa, de autoestima, de problemas de pareja, pero recorrer a profesionales de la sexología, pues puede ayudar a vivir la sexualidad de una manera más libre y más satisfactoria. Así que, otro mito. Esto está lleno de mitos, señor del arte. Mitos, mitos y más mitos, pero para que ustedes no tengan mitos o no se dejen llevar por estos mitos, acuérdense con una especialista en el área, precisamente, o en el tema sexólogos. Oye, una muy buena sexóloga amiga de nosotros es Tatiana Lleriz, aparte es escritora, es psicóloga, es sexóloga y aparte es escritora. Es escritora, entonces, ella sabe mucho, búsquela, búsquela como Tatiana Lleriz, con Y la primera, y, pues, vale mucho la pena, ¿no?, acercarse con alguien que sabe. Y si alguien sabe, pues es ella, Miquelito. Así es, y con este tema llegamos al final del programa. Con este tema, Miquelito, dice Tomás que ya nos vayamos, por favor, descansar un rato, Lito, porque al rato tenemos live, por favor, dérme bien, relágate un poquito para que estés un puestecito al rato junto a las nueve de la noche. Medita, medita, y en pronto de las nueve de la noche nos vemos con Dubo Norte. Señoras y señores, prepárense una cubita, prepárense una bebida, lo que ustedes quieran, si no pueden tomar alcohol, no pasa nada, porque estoy viendo, señor del arte, si es el último viernes, ¿verdad?, ¿sí? Así es. Último viernes de septiembre. Oye, y también que no se pierdan el próximo lunes la entrevista con Isaac Salamé. Isaac Salamé, sí, este amigo judío, estantopero, buenísimo, la verdad, se van a pasar muy bien, va a estar bastante entretenida. Así es. Vámonos, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que hayan visto este mensaje, pasen excelente fin de semana, nos vemos a las nueve, Facebook Live, aquí, de los sobrevivientes. Adiós, buena tarde. Hasta el ratito. Adiós, me.